Buenas tardes, volvemos a romper la siesta de algunos. Estamos hoy para presentaros a un nuevo jugador, TJ Sao. Creíamos que era necesaria una incorporación al equipo según las necesidades que nos ha comentado el cuerpo técnico. El club ha hecho un esfuerzo por traer un elemento más a la plantilla que espero que nos dé una ayuda y un salto para que el club… Bueno, yo creo que ya realmente está mejorando, porque el último partido se ha visto buenos partidos, un poquito más la suerte, pero bueno, esperemos que TG o TJ nos ayude a dar ese salto. Y nada más, yo desde mi parte darles la bienvenida, que como siempre viene a un club en el que se trata bien a los jugadores, en el que se intenta que estén a gusto. Darle a venir a la ciudad, que creo que es una ciudad que le va a estar a gusto. Y nada más, desearle lo mejor a él, que sea lo mejor para el club, y espero que sea la última tarde de siesta, creo que os quitamos. Por mi parte nada más eso, darle la bienvenida, que te ha gustado con nosotros. Nosotros intentaremos darle como a todos lo mejor para que se encuentre a gusto. Y espero que él nos dé todo lo que tiene, que creo que, según me dicen, es bastante. Nada más, ya paso a los técnicos, que os dirán un poquito más de su forma en el juego, las circunstancias por lo que están aquí. ¿Vale? Si te da alguna preguntilla, ¿alguna cosa? Si te dice que no echar alguna salida de algún jugador, si va aparejada la llegada de TJ. Bueno, en principio, la plantilla sigue como está, con la cooperación de TJ y ya veremos a ver si se produce una salida de momento. La plantilla lo que se hace es incorporar a TJ a la Una vez pasado lo que llamamos de primera vuelta, detecto en el equipo unas ciertas carencias que intento subsanarlas con la llegada de TJ. TJ es un jugador con capacidades anotadoras, pero también con una capacidad de hacer mejor a los que los rodean, y eso es lo que intento. Teníamos un déficit al jugar en situaciones de bloques directos, al ser un poquito más vertical hacia el aro, en situaciones de uno contra uno para poder dividir y doblar. Bueno, habíamos puesto ese tipo de juego en Andy y Andy todavía no lo tenemos. Y entonces, bueno, pues Andy se recuperará, pero necesitaba encontrar para la mejora del equipo, para que hiciera mejor a los grandes, mejor a nuestros tiradores, un jugador creativo, y por eso está aquí TJ, independientemente de lo que nos tiene que dar en defensa, que sobre todo lo doy por hecho, que tendrá que sumar atrás. Pero bueno, las características como jugador son esas, su capacidad de entender el juego y de hacer mejor a lo que le rodean. Y por eso está aquí. ¿Para qué es un dos que puede ayudar como base? Bueno, él es un dos, en un momento determinado, como cualquier otro jugador pequeño podría asumir esa, pero en un momento puntual. Dani lo ha hecho y no es un uno, él podría hacerlo. Pero ahora él viene para jugar de dos y durante mucho tiempo en el equipo podrá estar con otros coltas sin lugar a dudas, porque hay muchas fases del juego donde se juegan con dos pequeños o con tres pequeños incluso, y lo aprovecharemos, sí. ¿No hacías falta más un tres, quizás? No, mira, creo que, aunque pueda ser, quizás echáis de menos un tres, porque posiblemente los tres no tengo ganas al nivel que se esperaba, pero en el juego no. Nosotros, estaba claro que detecto cuáles son las carencias y las carencias son misas, que son clarísimas. Dani puede hacer el tres sin ningún tipo de problema. Luis, salvo tres muy, muy, muy posteadores, puede también hacerlo. Y en un momento determinado, si lo necesitase en Cole, lo meto en tres. O sea, y evidentemente tengo a Dimitri, con lo cual ese puesto está cubierto. Yo echaba más de menos lo que te comentaba, la creatividad, que nos faltaba en muchas situaciones, sobre todo en medio campo, y creo que él puede llevarlo. ¿Cuánto le queda a Andy? ¿Cuándo le...? Andy. Bueno, pues Andy, quiero pensar que en tres semanas puede estar, aproximadamente. A ver, le queda un poquito. Puede estar... Y para entrenar con cierta normalidad, o bueno, a lo mejor son dos, pero necesita una readaptación todavía muy importante al juego, porque es una lesión, una fractura, y no queremos arriesgarlo. Pero yo creo que en ese plazo podemos contar con él. Ojalá sea antes, pero lo duro. Porque sería adelantar las cosas. ¿Pero en qué situación queda Dima ahora? Que ya está jugando poco y ahora parece que va a ser un puesto más atrás en la rotación del héroe. ¿Has hablado con él? No sé. Un tema que tampoco puedes obviar, ¿no? No, no, no. No estás jugando bien y que... No, eso es evidente. O sea, no es algo que yo te lo puedo decir, sino que es algo no solo obvio en cuanto a los números, sino cuando ves el juego, que estaba criticando menos. Bueno, no pasa nada. Los jugadores se les contrata para entrenar y yo decido si juega o no. Entonces, eso es una realidad tan clarísima. Entonces, bueno, pues ahora nos repartiremos los minutos de otra forma y habrá gente que tenga menos tiempo en cancha. Pero lo importante, siempre digo que no son los jugadores, sino el club y el equipo. Y hemos mirado por eso y el club ha hecho un esfuerzo para atraer al DJ. ¿Te quedas satisfecho con una configuración que te queda? Con un juego, con un DJ... En un juego interior... Hemos mejorado. Hemos mejorado, sin duda, en los dos últimos partidos. Hemos jugado... Hemos competido. Tenemos mucho que mejorar. Cole llevaba una semana entrenando. Tuvo tres entrenamientos de calidad. Y ahora necesitamos... Ya no somos el mismo equipo del principio de temporada. No hay duda. No lo somos. Ni vamos a jugar igual. Lo que buscábamos de atleticismo, cuando se nos fue Anton Gray y Marlon Johnson, lo perdimos. Bueno, pues ahora hay que reinventarse y buscar otra forma de jugar que no va a ser muy diferente a lo que teníamos en los últimos años. Un poquito más de apostar por el talento, ahora que tenemos menos físico. ¿Cuál es el estado físico de DJ? ¿Cómo llegas? Bien, bien. Él ha hecho un trabajo en Estados Unidos y está bien. Le va a costar un poquito adaptarse a la forma de juego, pero también al ritmo de la competición. Pero no creo que sea algo que sea de alguien exceso en el tiempo. No lo creo. Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? My name is TJ. My first experience, of course, my first time being here in Spain. I'm happy to be here. Happy for the organization to accept me in and give me the opportunity to come bring my talents and help this team prevail and go as far as we can. So far I've been having a great experience. I met the guys, everybody, the coaching staff, the organization, each and every one so far yesterday. And each person seemed like they have great personality, seeing that they are great people, seeing that we can have fun here. And also seeing that we all thinking the same thing, thinking like, you know, we want something to change. And I think my energy and the way I talk, the way I play can come and add something special and help us do a lot better. So, so far it's a good start. I'm confident that it will continue to get better. It's only been, it's only my second day. I can't say too much, but I'm quite sure. But just by the feeling of things, it'll get much better. I think so. It's the first time I can do it. It's mostly the end. It's a pleasure to be with you, that it is frankly, I'm very happy to be with you in the club, It's your first experience here in Spain. Ites the better. It has been a long time for me. It is only one day because it has been a day, ha tenido la oportunidad de conocer a un conjunto de organización, a un profesor técnico, a jugadores y bueno, lo que ve de alguna forma es personalidad y sobre todo muchas ganas de cambiar las cosas y que vaya todo va mejor. Él piensa que puede aportar desde su figura como jugador mucha energía y sobre todo con su forma de jugar, cambiar las cosas y que la cosa vaya francamente bien. Y sin duda alguna, vamos a esperar lo mejor de él mismo, van a aportar, van a sumar en la medida posible en todo lo que se le pida. Y no hay un poco más. ¿Cómo está físicamente para el domino? ¿Cómo se siente? Sí, se encuentra bien, se encuentra preparado para el partido del domingo. El único que está ahora acusando es que solamente es la franja horaria distinta en lo que es respecto a Miami. Creo que dice que un par de días sería ahí, debe estar abierto. ¿Por qué TJ? ¿Por qué es Daniel Timothy? Bueno, en mi familia, ya tenemos un DJ en la familia, así que podríamos haber tomado el D, pero mi nombre es Daniel Timothy South Junior, así que creo que solo tomaron el T de Timothy, y el J de Junior, y solo tomaron el TJ. Bueno, como bien dices, ya hay otro Daniel en la familia, entonces ya el DJ no podía ser. Entonces, como es Daniel Timothy, pues se coge el late de Timothy y se muere a TJ. ¿Qué espera aportar a partir de energía en el juego durante esta temporada? ¿Qué crees que puedes añadir a tu equipo, además de tu energía? Yo creo que, primero, lo importante es mi habilidad de defensa, para poder hablar a la defensa, para asegurarme con mi habilidad, para poder moverme, guardar varias posiciones. También, en la ofensa, creo que puedo ayudar a la defensa muy bien, y también uso una premia resultante que haciendo mi habilidad de g tacaran nagyon bien, a que puedase contar otro equipo y al me educando. Creo que puedo darle Historin Alvarez con varias cosas para ayudar a esta gobierno, en el principal opción. Mi главное es lo que quiero hacer, es más delinto de energía, porque mqlo-vangel Nabajo es una cosa más importante, de comunicación es uno de las cosas cosas más importantes y es posible. Ojalá se solucionar detré, Abajo, todo esta situación, pero son pequeñas cosas que realmente hacen un equipo para generar ventajas suyas propias, sino también para generar ventajas del resto de los compañeros. Él le da de especial importancia al tema de la energía porque dice que hay mucha gente que se olvida o que únicamente se preocupa del tema de los puntos y la energía y la comunicación del baloncesto es algo vital y es algo que realmente hace que un equipo compita. Y esto ya cual. Suspect y Negros Unidos Son Cáceres Suspect y Negros Unidos Son Cáceres Sympoto de un equipo de hacerme ya Ñxuso jax Jax Estaba de Festo